2023 ha sido un buen año, se han incrementado las visitas, los visitantes un 20%, 230.000 visitas durante 2023 y más de 2,6 millones de visitantes desde que se inauguró este museo y desde que se puede visitar, como digo, el Teatro Romano de Cartagena. La apuesta que vamos a hacer desde el Gobierno de la región, que estamos haciendo desde el Gobierno regional por Cartagena y por el patrimonio histórico de Cartagena, que no solo es el patrimonio histórico de esta ciudad ni de la región, sino que es el patrimonio histórico de referencia a nivel nacional y mundial y, por lo tanto, así tenemos que considerarlo, es más que evidente, se está viendo aquí, se va a poner hoy de manifiesto y se está viendo con las actuaciones que se hacen cada día. A mí me gustaría, desde luego, destacar una de las actuaciones arqueológicas más importantes, que es la del pórtico, la recuperación, la excavación del pórtico post-escaena, pórtico detrás de la escena y también la recuperación de esos más de 3.000 fragmentos que ya se están exponiendo aquí y que se pueden visitar en el museo. También me gustaría decirles que se va a poder visitar el pórtico, ya se va a poder visitar a partir de enero y febrero, durante los sábados y que, bueno, pues quien quiera va a poder, en visitas programadas, en visitas guiadas, visitar, como digo, lo que es una de las actuaciones arqueológicas más importantes, desde luego, de los últimos tiempos. El Ayuntamiento de Cartagena también, en los presupuestos que hemos aprobado inicialmente, hemos incrementado la partida para seguir apoyando el Museo del Teatro Romano. Es nuestro buque insignia, es el museo más visitado de la región de Murcia, que cumple su decimoquinto aniversario y, como bien ha dicho el presidente, en estos momentos nos une esa colaboración para culminar en 2024 la recuperación, por tanto, las excavaciones y la recuperación de todo el patrimonio que hay en el pórtico y en los jarcines detrás de la escena. Creemos que es una apuesta necesaria para seguir trabajando desde el punto de vista cultural, turístico y también científico en nuestro museo y seguir dándole, por supuesto, vida a este espacio que, como digo, es uno de los más representativos de la red de Cartagena Puerto de Culturas.